Se estrenó en México la cinta La Sustancia de la directora y guionista francesa Coralie Fargat. Pero por favor, que José Antonio Valdés Peña me diga cómo se pronuncia. Fargat. 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 Bueno, bienvenido, buenas noches. Gracias, Pepe. La Sustancia. La Sustancia, mira, pues la Sustancia es... Es un género cinematográfico. Sí. ¿Cómo lo...? El body horror. Body horror. Horror corporal. Horror corporal. El horror corporal, películas que tienen que ver con cuerpos que se transforman, que provocan cambios radicales en sus dueños, ¿no? Y que también te llevan a reflexionar un poco sobre la propia experiencia humana, Pepe. Entonces, tomando como pretexto el estreno de La Sustancia, pues vamos a hacer un listado de películas que juegan con este asunto del horror corporal. Y arrancamos con un clásico de John Carpenter, La Cosa de Otro Mundo, donde un grupo de científicos en una estación en la Antártida, pues de repente son víctimas de una criatura extraterrestre que lo que hace es tomar, robarse el cuerpo de un ser humano para poder engendrarse. Entonces, pues aquí la película juega, Pepe, con la idea de la pérdida de la identidad y también del miedo hacia el otro. ¿Quién es la cosa en algún momento de la película? ¿Quién tiene adentro al monstruo? Entonces, bueno, pues el maestro Carpenter logra escenas verdaderamente repugnantes donde pues la cosa va tomando la forma de todo lo que tiene a su alrededor. Un clásico de la historia del cine de horror y ciencia ficción, como también lo es La Mosca de David Cronenberg, pues uno de los santos patronos del horror orgánico de la nueva carne, ¿verdad? Y bueno, pues con esta segunda versión de un clásico de los años 50, en la cual un científico jugando con un teletransportador, de pronto su esencia se mezcla con la de una mosca y él empieza a convertirse en la criatura, pues nos habla el maestro Cronenberg de una muy divertida y muy irónica versión del mito de Fausto, donde al irse convirtiendo en mosca, este ser humano va teniendo una transformación física y espiritual asquerosa desde luego, pero que lo lleva a ser mucho más que humano. Entonces, bueno, sin duda este es uno de los grandes clásicos del género del horror corporal, la mosca, cuando el horror brota de adentro hacia afuera. Vámonos al cine japonés. ¿Y por qué es importante irnos al cine japonés? Porque una sociedad tan tecnologizada como aquella, pues en el año 89 nos plantó una película llamada Tetsuo, el hombre de hierro, pues la historia de un hombre que empieza a enloquecer y empieza Pepe a meterse dentro de su cuerpo pedazos de metal, pero lo que empieza siendo una adicción termina convirtiéndose en un relato de ciencia ficción y de horror donde esta idea de lo humano y lo metálico fusionados, pues logra una película que ha hecho escuela precisamente en el tema del horror corporal y donde pues la reflexión final es las máquinas finalmente se van a apropiar de lo humano. Ahí está Tetsuo, el hombre de hierro, un clásico también de este género aportado por el cine japonés. Una película que nos sorprendió mucho hace varias ediciones del Foro Internacional de la Cineteca fue Dentro de la Piel de la directora Marina Deván, que nos contaba la historia de una joven que pues al no sentir nada ya en la vida y teniendo una vida bastante gris y bastante distanciada, pues un día empieza literalmente a comerse ella misma y el resultado pues es una película de horror donde la protagonista literalmente se irá devorando poco a poco hasta que pues esto nos lleva a una reflexión sobre la condición humana sumamente dolorosa. Vámonos con la piel que habito también Pedro Almodóvar andado por estos rumbos del horror orgánico y pues en este caso la historia de un científico que tratando de encontrar un sustituto de piel para la mujer que amaba y que perdió todo en un incendio pues necesita de un conejillo de indias humano para probar una piel casi perfecta que solamente reacciona a las caricias pero que se puede regenerar de manera completamente orgánica pues una película enfermiza Antonio Banderas interpretando este científico loco y una de las películas también más interesantes del maestro manchego Pedro Almodóvar y finalmente la sustancia a ver Pepe lo que yo te decía al principio esta película de Coral y Fregat que ganó el premio de mejor guión en Cannes te habla de una comentarista de televisión que de repente pues la producción de su programa le dice queremos caras nuevas caras jóvenes ella es Demi Moore una mujer de casi 60 años y entonces pues en la plena desesperación ella recurre a una sustancia que tendrá que inyectarse para tener la fuente de la eterna juventud lo que ella no sabe es que esta sustancia termina dividiendo su organismo en dos seres completamente distintos la Demi Moore de 60 y una joven muy guapa pero que resulta una abominación entonces bueno la película habla Pepe de cómo el a el negar el paso del tiempo el tratar de ser siempre joven y la obsesión que le puede provocar a un personaje en este caso tiene resultados monstruosos es una película donde invitamos al público a que la vea hasta el final es sumamente este repugnante en algunos momentos pero esto que está hablando es sin duda un tema de gran impacto Pepe cuando el tiempo no se acepta que pasa y viene este grado hasta la locura le diste a la sustancia que estés muy bien gracias Pepe gracias gracias Antonio Valdez Peña crítico cinematográfico y orientador en estos temas que nos vemos en el próximo episodio